Solo tú eres mi anhelo, solo tú eres mi canción. Por las mañanas te buscaré y yo te alabaré con todo el corazón. Solo tú eres mi anhelo, solo tú eres mi canción. Por las mañanas te buscaré y yo te alabaré con todo el corazón. Con todo el corazón. Con todo el corazón. Ok.